Por eso vente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprar Y en la posición 88, el dúo del eterno amor y odio, Pimpinela, que nos impactó con el tema Olvídame y pega la vuelta Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Lo curioso de esta vistosa pareja es que eran hermanos Eso sí es perverso, para que veas que dos hermanos se fajen, eso sí es perversísimo, no